¡Hola! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, TechFamilia. Videazo que les traigo el día de hoy, Raza, porque, como bien sabemos, muchas de las personas, al momento de querer comprar un nuevo smartphone, lo primero que hacen es ir al distribuidor de telefonía y agarrar el primero que el vendedor le recomiende. Y, lamentablemente, muchas veces los vendedores, no digo siempre, no están capacitados, no tienen los conocimientos necesarios para guiarte en una buena compra de tu smartphone. Nos ofrecen teléfonos que ni siquiera están enfocados a nuestras necesidades y todavía con el precio sobrevalorado que lo venden las compañías. Y seguramente terminaremos comprando un mal dispositivo que al poco tiempo ya nos estaremos quejando de él. Por eso, Raza, el día de hoy hablaremos de 5 teléfonos que están valiendo mucho la pena y por lo que están costando son bastante recomendables. Así que, familia, si están buscando un dispositivo de este calibre, de esta categoría, a los mejores precios posibles, pues han llegado al video correcto. Esta información vale millones. La marca Motorola familia en sus inicios fue pionera en el mundo de la tecnología y sobre todo en las telecomunicaciones. Aunque ahora ya le pertenece a Lenovo, la compañía sigue dándolo todo lanzando excelentes dispositivos. Y en este puesto te contaré del mismísimo Motorola G100. Muchos usuarios me pedían que hablase de este dispositivo y, como no, últimamente ha bajado de precio y tiene además uno de los mejores hardware del mercado. Empecemos contándote sobre su procesador. Por el apartado interno lo mueve el chip Snapdragon 870, un procesador que ya monta el Poco F3 y Poco F4 y que dan muy pero muy buen rendimiento al día de hoy, una potencia a la altura de cualquier juego o aplicación. A ello lo acompañan 8 GB de RAM DDR5 y 128 GB de memoria interna UFS 3.1. Estas son las tecnologías actuales con más velocidad del mercado familia, así que por potencia no debemos preocuparnos. En la pantalla tiene un panel de tecnología IPS LCD de 6.7 pulgadas a resolución Full HD+, con 90 Hz de refresco. Esta pantalla tiene un doble corte en la parte superior donde se alojan las cámaras selfies de 16 y 8 megapíxeles, respectivamente. Por la parte trasera cuenta con tres sensores, el principal de 64 megapíxeles con apertura f1.7, un gran angular de 16 megapíxeles y por último un lente macro de 2 megapíxeles para fotografiar objetos cercanos o muy pequeños. Si hablamos de su autonomía familia, este Moto G100 cuenta con 5000 mAh de batería y una carga rápida de 20 watts. Actualmente en México familia y apuesto en el país está costando este dispositivo por ahí de los 7.500 pesos mexicanos, unos 370 dólares más o menos. Sin embargo, si los compramos en páginas en línea como el Express por ejemplo, lo podemos encontrar en un rango de 320 dólares, unos 6.400 pesos mexicanos. Y ahora hablaremos del próximo dispositivo de esta lista familia y aquí voy a mencionar a uno de los mejores teléfonos gama media que existen actualmente y lo mejor de todo su precio porque está costando por el rango de los 220 dólares. Hablo del mismísimo Honor X8. Este teléfono es realmente atractivo por los 4.500 pesos que está costando, unos 220 dólares más o menos. Si vemos, el apartado frontal rasa cuenta con una pantalla de tecnología LCD de 6.7 pulgadas a resolución Full HD Plus con 90 Hz de refresco. He usado varios teléfonos que cuestan en un rango similar a este smartphone y a decir verdad, este Honor X8 lo supera en pantalla a todos. Tiene un panel muy nítido y con unos bordes muy pero muy finos que le dan ese aspecto muy premium al frontal. Además que con los 90 Hz se siente esa experiencia muy fluida de Honor. Por su apartado interno lo mueve un Snapdragon 680 junto a 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. No es el teléfono más potente de la lista, claro está, pero cumple muy bien. Incluso con juegos pesados como Code Mobile lo corre bastante decente. Ahora que si lo usaremos para redes sociales, consumo de contenido, videos, tareas y entretenimiento, considero que va más que perfecto. Por la parte trasera vemos que está fabricado en un cristal pero que además le da esta apariencia traslúcida. Cuenta con 4 cámaras, el principal de 64 megapíxeles, 5 megapíxeles para un ultra gran angular y 2 megapíxeles para un lente bokeh y un lente macro. Un ajuste promedio a decir verdad. Para su precio considero que la cámara cumple bien. En su batería estamos ante 4000 mAh de autonomía y 22W de carga rápida. Y esto se debe a que el dispositivo solo tiene un grosor de 7.4 milímetros. Vaya un teléfono muy fino, muy ligero y además muy delgado. Este telefonazo como lo dijimos está costando en el rango de los 220 dólares, unos 4400-4500 pesos mexicanos. Y sinceramente para lo que está costando es una completa joya. Y en este puesto raza si han llegado hasta aquí no les voy a recomendar uno sino dos telefonazos de la marca coreana Samsung. Dos teléfonos que no solo son potentes, son gama premium y además tienen un precio bastante bajo. Hablo de los Galaxy S10 Plus y Galaxy Note 10 Plus. Hemos hablado anteriormente de estos dispositivos familia y podríamos decir que son teléfonos gama premium antiguos. Aunque realmente fueron lanzados apenas en el año 2019. Empecemos hablando de las dimensiones y aquí claramente el Galaxy Note al tener un panel de 6.8 pulgadas es más grande que el del S10 Plus que tiene 6.4 pulgadas. Sin embargo ambas pantallas son de tecnología dinámica AMOLED a resolución Quad HD Plus. Es decir un panel que se acerca a una resolución 2K. Realmente pantallas muy pero muy premium que ni de chiste volveremos a encontrar en estos precios familia. En su procesador encontramos dos versiones para estos celulares. Una con el procesador Snapdragon 855 y la segunda con un Exynos 9820 para el S10 Plus. Y para el Galaxy Note 10 Plus tenemos el mismo Snapdragon 855 de Qualcomm. Pero la versión internacional es un Exynos 9825. Ligeramente mejor que el del Galaxy S10 Plus. A nivel de rendimiento a decir verdad los dos procesadores son muy buenos. Sin embargo termina destacando un poco más el de Qualcomm. En la RAM encontramos versiones de 8 y hasta 12 GB con 128 y 256 GB de almacenamiento interno. Además tenemos versiones extra de hasta 1 TB. Una completa locura. En el apartado de la fotografía familia al ser teléfonos premium tenemos también cámaras muy buenas. El lente principal de 16 megapíxeles con estabilización óptica de imagen. Tenemos un lente telefoto 2X de 12 megapíxeles y también sensores dual pixel con estabilización óptica de imagen. Es decir que estamos ante cámaras muy pero muy buenas que no decepcionan para nada. Eso sí, quizás su batería y sus actualizaciones sean donde le pesen un poquito. Para el Galaxy S10 Plus tenemos 4100 mAh de autonomía y para el Galaxy Note 10 Plus 4300. Personalmente considero que estar arriba de los 4000 mAh significa que ya cumplen bien. Mientras tanto que en sus actualizaciones Samsung ha confirmado que estos dos modelos ya no actualizarán a Android 13. Es decir que su última actualización de software se quedará para Android 12. El Galaxy S10 Plus familia está costando en las páginas en línea como el Express, escuchen esto, en 5000 pesos mexicanos. Mientras que el Galaxy Note 10 Plus está elevando a los 6000 pesos familia. Por ahí de 250 dólares a 300 dólares estos dispositivos que al día de hoy por lo que están costando son una tremenda joya. Bien pensado Woody. Cuando andamos en la búsqueda de un smartphone potente, fluido y sobre todo a buen precio tenemos que hablar de la marca OnePlus. Aunque sus teléfonos sean algo más complicados de conseguir familia, muchas veces tienen opciones muy interesantes. Y una de ellas es este OnePlus 10R. Te contaré algunas de sus características más relevantes para que lo valores sobre todo por lo que está costando hoy en día. Por la pantalla nos encontramos un panel de tecnología AMOLED de 6.7 pulgadas a resolución Full HD Plus con 120 Hz de refresco por supuesto. Las pantallas AMOLED dan colores más vívidos y tienen mejor contraste a diferencia de las IPS, porque estas pantallas AMOLED apagan los pixeles individualmente. Es decir, cuando interpretan el color negro, estas pantallas realmente están apagando los pixeles por lo que tenemos negro puro y no intenciones de negro o interpretaciones de negro como se ocurre con las pantallas IPS. Por eso las pantallas IPS en la oscuridad se ven azules, es una forma rápida de identificar la tecnología de nuestra pantalla. Por el apartado interno no nos quedamos atrás y aquí estamos ante un procesador poderosísimo, el Dimensity 8100 Max, junto con 8 y hasta 12 GB de RAM y 128 o 256 GB de memoria interna. He probado este procesador anteriormente familia y es una completa bestia, solo que en esta ocasión es todavía mejor, pues viene optimizado por la mano de OnePlus para este dispositivo. Otro apartado interesante es su batería, pues cuenta con dos versiones y es muy muy importante este punto, ya que la primera opción tiene 5000 mAh y 80W de carga rápida, mientras que la segunda tiene 4500 mAh con 150W de carga rápida. Ambas versiones valen la pena, únicamente que intercambian más batería por más carga rápida y viceversa. Sin embargo, actualmente en nuestro país este dispositivo lo podemos conseguir por un rango de precio familia de 9500 pesos mexicanos, unos 470 dólares más o menos al cambio. Sin embargo, si lo compramos en páginas en línea como el Express, este dispositivo se encuentra en un precio de 7000 pesos, unos 350 dólares más o menos. Y sinceramente por este precio es una completa bestia. Tienes mi respeto Stark. Y hemos llegado al último puesto de esta lista familia y aquí, si te gusta jugar y quieres un teléfono muy potente, te voy a recomendar al mejor teléfono gaming económico que tenemos disponible actualmente. Hablo del Redmi K40 Gaming Edition. Y ojito familia para todo lo que incluye este teléfono. Por la parte frontal contamos con una pantalla de tecnología AMOLED de 6.7 pulgadas a resolución Full HD Plus con 120 Hz de refresco, HDR10 Plus, Gorilla Glass 5 y 480 Hz de respuesta táctil. Esto quiere decir que estamos ante una pantalla muy pero muy buena. La taza de refresco nos va a ayudar a que todo se vea más fluido. Las animaciones y las transiciones se sienten muy naturales y agradables a la vista, lo cual dan una sensación de tener un smartphone muy top. Por el apartado interno lo mueve el poderosísimo Dimensity 1200, un procesador de MediaTek que al día de hoy puede con todo. Junto con 6, 8 y hasta 12 GB de RAM con 128 o 256 GB de memoria interna. Tenemos potencia de sobra para lo que queramos hacer en este teléfono. Por su apartado trasero tiene un diseño fresco y llamativo. Y en los costados encontramos los gatillos mecánicos al estilo mando de consola, que incluso se pueden esconder cuando no los estemos usando. Esto para dar una mejor experiencia a gaming familia. Este dispositivo realmente es muy atractivo. Cuenta con un conjunto de cámaras de 64 megapíxeles también, 8 megapíxeles para un ultra gran angular y 2 megapíxeles para un lente macro. Además de su curioso flash en forma de rayo como podemos ver. Su batería es de 5000 mAh y tiene una carga rápida bastante top de 67 watts. Tiene además sonido estéreo JBL, Dolby Atmos, Hi-Res, luces RGB y refrigeración por grafeno y cámara de vapor. Un teléfono completísimo que no defrauda a nadie, sobre todo por lo que está costando, que es alrededor de 350 dólares. Unos 7 mil pesos mexicanos familia ya puesto aquí en el país. Ahora que si lo queremos comprar en páginas en línea como Aliexpress pues está mil pesos menos, aproximadamente 6 mil pesos mexicanos. Unos 300 dólares. Y considero que para todo lo que incluye este teléfono familia es de los mejores que podemos encontrar a un muy buen precio. Un precio razonable. Ya lo saben, si les ha gustado el video no duden en dejar su like, suscribirse al canal y dejar su comentario. Les mando un saludo. Yo soy Memo y nos vemos en el próximo videotech. ¡Pam!